Siberia en mi cama, Siberia en la habitación Siberia en tu mirada, Siberia en tu corazón Toda Siberia entre tú y yo Toda Siberia, sopa tú y yo Siberia de noche, Siberia y de día Siberia tan grande, Siberia vacía Toda Siberia, toda Siberia Toda Siberia, sopa tú y yo Oh 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 Siberia en mi cama, siberia en la habitación, siberia en tu mirada, siberia en tu corazón, siberia en tus ojos, siberia en el reloj, siberia en tan blanca, siberia en tan fría, en toda Siberia entre tú y yo, toda Siberia sopa tú y yo. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Me llaman calle hoy tan cansada, hoy tan vacío, como maquinita por la gran ciudad. Me llaman calle, me suba tu coche, me llaman calle de más alegría. Calle dolida, calle cansada de tanto amar. Voy calle abajo, voy calle arriba, no me rebajo ni por la vida. Me llaman calle y es el orgullo, yo sé que un día llegará. Yo sé que un día vendrá mi suerte, un día me vendrá a buscar. A la salida un hombre bueno, pa' to' la vida y sin pagar. Mi corazón no he de alquilar. Me llaman calle, me llaman calle. Calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. La vida es una tómbola de noche y de día. La vida es una tómbola de noche y de día. La vida es una tómbola de noche y de día. Me llaman siempre y a cualquier hora, me llaman guapa siempre a desor. Me llaman puta también princesa, me llaman calle es mi nobleza. Me llaman calle del desengaño, calle fracaso, calle perdida. Me llaman calle la sin futuro, me llaman calle la sin salida. Me llaman calle, calle más calle, la tempura es de la vida. Suben pa' abajo, bajan pa' arriba. Como maquinista por la gran ciudad, me llaman calle. Me llaman calle, calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle, calle más calle. La vida es una tómbola de noche y de día. La vida es una tómbola de noche y de día. La vida es una tómbola de noche y de día. La vida es una tómbola de noche y de día. La vida es una tómbola de noche y de día. La vida es una tómbola de noche y de día. Cada día me miro en un mundo al revés Cada día me veo en un mundo tan fierro Cada día es un día un volver a nacer Cada día yo grito a la luna mi celo ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Y ahora qué? Cada día es absurdo como un pozo al caer Cada día me espanto tanto rebuscar Cada día rabiando saltando en la sartén ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Soñé otro mundo Soñé otro mundo Soñé otro mundo Lo conseguí soñando Soñé otro mundo Lo conseguí luchando ¿Y ahora qué? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!